La vida es como un cardumen llena de historias y es un cardumen probablemente para protegerlas. ¿Cómo haces para elegir una? Y generalmente no elijo. O en realidad la manera mía de elegir es agarrar absolutamente todos los peces que pasan. Pero es una suerte de tentación que no puedo resistirme. Y soy una persona fácil. Fácil de convencer, fácil de entusiasmar. Trato de entusiasmar a los demás para no ir solo. Pero tengo una suerte de sensación de que no hay que perderse el tren, no hay que perderse el tren. ¿Y eso es bueno o malo para un guionista? Hay una película que se llama La dama y el vagabundo de Disney que me marcó. A otros lo han marcado el cine ruso. A mí me marcó una película con dos perros. Que en un momento el vagabundo le dice a la dama que vamos a perseguir unas gallinas para jugar un rato. Y lo que le dice la frase es construyamos recuerdos. Construye recuerdos le dice. Yo creo que ando con esa suerte de frase que me sigue picando como pelotita de ping-pong en la cabeza todo el tiempo. Y estoy tratando todo el tiempo de construir recuerdos. Que es lo único que uno puede guardar, atesorar. Hablemos de vos. Entonces, sos hijo de qué tiempo, en términos de identidad, de qué espacio. ¿Qué te tocó como escenario? A mí me alegra saber que tengo una pata metida en lo analógico y una pata metida en lo digital. Estoy en el mundo digital y nadie se enteró que no sé absolutamente nada de lo digital. Y todo lo que sé es de lo analógico. Pero soy parte, soy una suerte de refugiado en el mundo digital que viene de un país que es completamente analógico. Me crié en un almacén en un barrio muy trabajador en el barrio de San Telmo. Con un abuelo almacenero gallego. En un sótano que para mí era gigante. Fue una desilusión volver a ese sótano 20 años después. Y que era mucho más pequeño. Que era diminuto. Siempre pasó eso. Era un universo. No hay que volver a esos almacenes, creo. No hay que volver a esos sótanos. No hay que volver. ¿Y un pibe que estudió en un colegio católico? Sí, estudié en muchos colegios porque es un tipo muy amplio de criterio. Y me fueron sacando de colegio en colegio. Y a veces invitado y a veces por decisión propia. Pero mi formación sí fuertemente es católica. Y tuve una participación ya más de adulto que de adolescente. Estuve vinculado al arzobispado de Buenos Aires, a la Comisión Arteoceana de la Cultura. Que estuve muy vinculado en su formación y a todo lo que era la formación. Después el mundo me llevó por otros lados. Y estuve en una formación sí, mayoritariamente creo que de educación pública. ¿Y cómo es que un pibe que estudia periodismo, comunicación, estudia ciencias políticas, termina escorando hacia el lado del arte, de la literatura, de escribir cuentos? Y me hubiese gustado estudiar materias duras. Si no hubiera sido tan duro mi cerebro, yo hubiera podido hacerlo. Pero creo que todo el tiempo estoy tratando de sumar carreras que ya no lo son de manera académica. Porque creo que nosotros los guionistas, los que contamos cuentos, no podemos contar desde la observación. Tenemos que contar desde la vivencia. Bueno, al menos yo. Creo que cada uno tiene que hacer lo que puede hacer. Pero yo trato de contar desde la vivencia. Por eso esto de subirme a todos los trenes. Para que me lleven a la mayor cantidad de lugares posibles. Y después es narrar la mayor cantidad de viajes que he vivido. Y esto es estar acá con vos. Es que de alguna manera el cine subió a todos los trenes. Cruzagua decía que el cine es la concentración de todas las artes. Le pregunto si eso es la suma. Y me preguntó si eso es así porque empezó después. O porque lo dijo él sencillamente. Seguramente porque lo dijo él. No, no, no. Yo pienso que es eso. Sí, es la suma de todas las artes. O sea, tenés todo metido ahí. Todo metido ahí. O en realidad me parece que es un club que invita a todos estos deportes a jugar. Y arma una octava arte. Por dicen que es el séptimo, pero arma una octava arte. Que es la construcción del hecho artístico hasta con el público. O sea, que todas las artes lo desarrollan. Pero ahora lo que tiene bueno el cine es que muta, muta, muta. Y no modifica su esencia inicial. Pero ensaya modelos nuevos todo el tiempo. Y ahora con el tema del stream y el tema de las plataformas. Bueno, vuelve a mutar una vez más. Pero en principio el cine como que tuvo más definidas las lindes, los linderos entre el ser guionista y el ser productor. Hoy en día estás claramente integrada a más. Apareció un personaje nuevo que es el showrunner. Que sos vos. Sí, que yo... No sé qué sé. Sos un personaje nuevo. Soy un personaje nuevo. Igual no vuelvo a ser showrunner. Fui showrunner varias veces en cosas propias. Y ahora sí no sé si quiero volver a ese lugar. O sea, te consume mucho tu tiempo. ¿Y qué sos hoy? Hoy, yo creo que hoy soy un facilitador de eventos audiovisuales. Y en algunos momentos soy productor, en algunos momentos soy ideo original, en algunos momentos soy guionista, en algunos momentos... Nada, puedo llegar a ser hasta productor ejecutivo. Pero trato de... Ser showrunner como ser director te consume tu vida durante seis meses. Viví solo para eso. Y medio como que es una tensión que yo no puedo retener, no puedo mantener. Entonces prefiero de esta manera... Esto de ser guionista te permite estar escribiendo cinco o seis proyectos al tiempo. Acabas de mencionar en un minuto, en dos ocasiones, acepciones que tienen que ver con el tiempo. ¿Te parece fascinante esto de filmar en cuatro días como pasó con Finde últimamente? Yo tengo, desde que cumplí 50 el año pasado, una suerte de obsesión mayor aún con el tiempo. Creo que todo se está haciendo más... Que la pendiente se está haciendo cada vez más inclinada, me da pánico. ¿Por qué te da pánico? Por nada, porque es una cuestión inevitable. Se te sienta la muerte en los pies de la cama y te dicen, no, sos inmortal. Entonces, bueno, vamos a tratar de exprimir el limón hasta que no quede ni la cáscara. Entonces, por esto, tratar de hacer la mayor cantidad de cosas posibles en el menor tiempo posible. No sé para qué. Creo que para estar entretenido y no pensar en eso. Pero, porque todo el tiempo, ahora lo que me estoy preguntando es si tiene sentido lo que hacemos, ¿no? Y lo que terminamos de hacer no tiene sentido, tiene sentido todo este proceso con la gente que nos juntamos, el camino, el camino, el camino y no la llegada. Lo estoy viviendo por ese lado. Y va a hacerte un consuelo estúpido con aquello de que los creadores no mueren nunca, pero no es tan literal eso, ¿no? No, no. Y aparte, los creadores sí es cierto, su obra vive un rato más, pero hoy, ¿quién se acuerda de Fritz Lang? O sea, Fritz Lang todo bien, Metrópolis, pin, 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 pero en su momento parecía ser que iba a ser eterno y se difunde. Creo que nada es eterno. Está bien. La tele, el canal de televisión como productor de audiovisuales y su tensión con las plataformas actuales de contenidos. ¿Cómo ves esa situación y cómo ves el futuro al respecto? ¿Es de complicidad? ¿Es de eliminación? No. ¿Viste que está esta frase que todo el tiempo decimos que es, cuando vino la televisión iba a matar al cine? Perdón, cuando vino la televisión iba a matar al cine. La televisión mató al ídolo de la radio. Y después, la televisión mató la radio y la televisión iba a matar al cine y el streaming iba a matar al aire. Hasta ahora hemos demostrado que nadie ha matado a nada, ¿no? O sea, excepto el View Master, que vos que hacías clac, clac y pasaban las fotitos. El resto, que incluso debe seguir porque el mundo vintage todavía alimenta eso. Nada mató a nada. Lo único que pasa es que les va bajando el precio a cada una de estas estadías. La radio, con orquestas en vivo, con radioteatro, como movilizar a toda una sociedad, dejó de ser esa radio, ahora es otra cosa. Es la radio, se llama igual, tiene el mismo nombre, el valor nominal es ese, pero bueno, nada, es más pobre. La televisión venía con todo, pim, pim, los grandes espectaculares. Hoy las grandes megaestrellas de la televisión son programas, te diría que aleatorios, de la grilla de lo que lo consume la gente día a día. O sea, también le bajó el precio. Ahora el streaming, las plataformas es lo que es, pero yo creo que ahora en esta batalla con estos seis grandes pesos pesados en el ring, van a quedar dos, si no es que queda uno, ¿no? O sea, y los que quedan van a terminar repitiendo o compartiendo contenido. Estamos en el momento, en el mejor momento, en el momento de Ali arriba del ring, de las plataformas. Pero además hay otro actor que son los nuevos jugadores en la producción de audiovisuales, ¿no? Ya que están, digamos, conmoviendo al templo de la megaproducción, chicos nuevos que generan a bajísimo costo, si tuviera alguno, y con muchísima calidad y por otros canales. ¿Qué tan subterráneo es eso? No, hay, como hubo siempre, no es ahora, talentos que no necesitan de la estructura para demostrarse. Que no necesitan de la superficie. Sí, no necesitan de la superficie, mejor. Claro. Lo que pasa es que, pero con una gravedad inversa, termina yendo para la superficie por tentación, por facilidad, por cansancio, por esto de luchar solo. Y es sorprendente la cantidad de cosas que se hacen con bajo presupuesto y muy buenas. No suelen repetirse. O sea, son momentos cristalinos espectaculares, donde la luz entra por un lado y sale por el otro y es brillante verlo, pero uno quisiera que se repitan y que este creador independiente, y conozco unos cuantos, algunos conocemos en común, pudieran poder repetir ese momento mágico. Y les cuesta mucho, porque creo que lo logran cuando nadie los está viendo. Cuando los empiezan a ver, es como, dejan de pasar desapercibidos y el enemigo los tienta. ¿Y te parece que la escuela de audiovisuales, es medio paradójico esto, pero la escuela de audiovisuales está a la altura de estas subterráneidades? ¿O falta que se ayorne un poco? Yo creo que la capacitación tiene que ser en el campo de batalla. A mí me parece muy bien todo el espacio teórico, porque si no, no promovería que mis hijas mismos se estén capacitando, y en cosas similares a las que yo hago. Pero creo que eso es indispensable, pero es indispensable que en la etapa formativa estés en el campo de batalla viéndolo. Vas a aprender mucho en la facultad, pero vas a aprender no todo, no más, pero mucho también en el set, en el teclado, al lado de... Esto que hacían antes los viejos maestros, me parece que era... Te enseño un rato, pero después te llevo a caminar un poquito por la polis para señalarte lo que te mostré en un pizarrón. Y una cosa es un pizarrón y otra cosa es el mundo real.